¿A qué horas? El jueves. A mediadía del jueves. A mediadía del jueves que la termine. ¿Pero vas a llegar mañana a las 5? A las 5 de la mañana. ¿A las 5? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él no lo puede hacer por mí, güey. Sí, necesito estar a las 5. Esto si yo voy a poner en el lugar de bar. Mira, el chap no se abre a las 5. Bueno, ¿a las 3? A las 7. Lo más temprano. ¿A las 7? ¿A qué hora se cierra? A las 6. Lo más temprano. Lo más temprano. Lo más temprano. Gracias por ver el video. 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 Gracias.